Cuando se iba a tratar el tema el día 9 de marzo, yo pedí que eso todavía no se trate debido a que no teníamos la suficiente información. Primero no tenía todavía el carácter de presentencia, el pronunciamiento de la sala multicompetente de la Corte Provincial de Santo Domingo de los Sáchilas y adicionalmente también dentro del informe no se había tomado en cuenta y no se había analizado por parte de nosotros el oficio a propósito de una consulta realizada por la Secretaría Técnica de la Función de Transparencia y Control Social, por tanto, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y por parte del Defensor del Pueblo encargado. A propósito de qué se hizo esta consulta. Esta consulta se hizo a propósito de que el Defensor del Pueblo quería quedarse en el cargo. Por eso se hizo. Soy muy claro. ¿Sí? Y entonces le contestaron como él quiso. O sea, la contestación fue a favor del Defensor del Pueblo que hasta el momento se encuentra en funciones, ¿verdad? ¿Ya? Y la otra, también por parte de la Secretaría Técnica, que tuvo también que hacer sus preguntas. Entonces, ¿cuáles son las preguntas del Defensor del Pueblo? Son tres. Pregunta, ¿en qué caso el Defensor del Pueblo cesa definitivamente su cargo? O en el caso de que cese definitivamente su cargo. El Defensor del Pueblo encargado, conforme al artículo 15, puede ser reemplazado sin que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social haya designado al Defensor titular, le dice. Segundo, ¿en caso de ausencia definitiva del Defensor del Pueblo, podría el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ejercer sus atribuciones previstas en el artículo 208 numeral de la norma constitucional y artículo 15 de la Ley Orgánica de Defensoría del Pueblo? Por último, dice, ¿hasta que se inicie el concurso público de oposición y méritos para designar a la primera autoridad la Defensoría del Pueblo y la posterior designación del ganador? ¿Podría el Consejo, a través de diversas maneras, como cesar, remover, concluir o otra figura, terminar el encargo de Defensor del Pueblo? Y al siguiente día, la Secretaría Técnica de esta institución pregunta. Dice, el artículo 132 del Código Orgánico Administrativo COA, publicado en el Registro Oficial 3107 de julio de 2017, ¿es aplicable a los actos administrativos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social aprobados dentro de los procedimientos de la designación de autoridades temporales o definitivas? Y segundo, ¿es aplicable el artículo 13 del Reglamento de Excepciones del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sin que todos los miembros de este órgano se encuentren debidamente posesionados de conformidad con lo previsto en el numeral 129 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa? Esas son las cinco preguntas que se evacúan y que se contestan dentro de todo este documento que consta de 16 páginas, 16 páginas. Entonces, la primera parte, lógicamente, se analizan los antecedentes, se hace un análisis jurídico, dentro de lo cual, dentro del cual, perdón, no de lo cual, dice, el Consejo de Participación Ciudadana en conclusiones y recomendaciones del informe de la asesoría jurídica y patrocinio de la Secretaría Técnica del Comité de Coordinación de la Función de Transparencia y Control Social. Dice lo siguiente, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no puede, a través de la aplicación de la figura de la autotutela administrativa, recogida en el Código Orgánico Administrativo o ninguna otra figura legal, revisar los actos administrativos aprobados dentro de los procesos de designación de autoridades, sean estas designaciones temporales o definitivas. O sea, nos dice que no podemos revisar, sobre todo, en los actos de designación temporales o definitivas. Fecha 19 de diciembre de 2022. Estoy leyendo en este momento, en la página 4. Y sigue haciendo el análisis, que después incluso, señor presidente, si es de su deseo, podría dar lectura. Pero quiero más bien hacer un resumen de esto. Dice 2.1, competencia y procedimiento para la designación de autoridades por el Consejo de Participación, entre ellas el Defensor del Pueblo. ¿Qué es lo que le dice aquí? Le dice, mire, ustedes tienen la potestad de designar, de nombrar, pero ustedes no tienen la posibilidad de desnombrar. perdón por el término desnombrar, no sé si hay en español, pero bueno, es lo gráfico que necesitamos para decir que entonces ustedes le designan, otro le posesiona y otro también le podrá juzgar para sacarle de su puesto. Pero usted, según la ley, no. Eso es lo que le dice. Y le dice además, mire, ustedes se acuerdan de que hubo un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, ya, ¿sí se acuerdan? Ya, ese sí tenía la capacidad, la potestad única porque el pueblo le dio esa posibilidad a través de una consulta popular. Ahí sí, ese único transitorio podía haber removido a las autoridades designadas y no la asamblea. Y sigue, y cuando entra a tratar un tema específico para contestarle al Consejo de Participación Ciudadana, o sea, la función de transparencia, porque también hay un error ahí, dice, es que le ha preguntado la Secretaría Técnica, la Secretaría Técnica de la función de transparencia y control social y nosotros somos eso, pues, somos parte constitutiva con la Contraloría y con las superintendencias, somos parte de la función de transparencia. Entonces, la función de transparencia, esa Secretaría Ejecutiva, que deberíamos saber qué está haciendo, porque ni siquiera le hemos ido a visitar y no nos ha visitado, creo, no sé si les habrá visitado, si no me equivoco, sigue siendo la misma una señora que hace la Secretaría Técnica, ella, a nombre de toda la función de transparencia, pregunta y nos contesta y todo el punto 2.3 es con respecto a eso y nos dice, de entrada, el artículo 173 de la Constitución de la República del Ecuador dice, los actos administrativos de cualquier autoridad del Estado podrán ser impugnados, tanto en la vía administrativa como ante los correspondientes órganos de la función judicial. Lo dice así, estoy en la página 8. Y luego dice, la actuación administrativa se somete a la Constitución, a los instrumentos internacionales, a la ley, a los principios de la jurisprudencia aplicable al presente código, de manera concordante el inciso primero artículo 18 del COA relativo al principio de interdicción de la arbitrariedad establece que los organismos que integran el sector público deberán emitir actos conforme a los principios de juridicidad e igualdad y no podrán realizar interpretaciones arbitrarias. no podremos hacer interpretaciones arbitrarias y debemos tener los principios de juridicidad e igualdad, igualdad para considerar y juzgar las acciones administrativas. Respecto a los, a la naturaleza de los actos administrativos en el artículo 98 del COA dice, define como la declaración unilateral de voluntad efectuada en el ejercicio de su función administrativa que produce efectos jurídicos individuales o generales. El artículo 99 contempla cinco requisitos validez de los actos competencia objeto voluntad procedimiento y motivación. Avanzo en el artículo en el análisis dado por la Procuraduría sobre la aplicación del artículo 132 del COE dice, en la página 9, en la parte, en la última parte, dice, contenido en el oficio del 5 de octubre del 2018, este organismo concluye, es pertinente aclarar que el principio de legalidad, que, por el principio de legalidad, perdón, la revisión de oficio como toda potestad pública debe observar los límites establecidos por el ordenamiento jurídico. En consecuencia, de acuerdo al artículo 132 del COE, se puede ejercer cuando objetivamente existan causas de nulidad no convalidables en el acto administrativo y razones de orden público que justifiquen su ejercicio, así como otros límites jurídicamente razonables como, por ejemplo, la cosa juzgada y el principio de igualdad, miren eso, principio de igualdad, cuando nosotros vamos a anular algo, tiene, o sea, tenemos que decir se anula todo o no se anula, anula nada, igualdad, y lo de cosa juzgada, eso también vamos a toparlo después. dice aquí en la página 10, dice en este contexto se observa que en los procedimientos de selección de las autoridades a su cargo el consejo no tiene competencia constitucional ni habilitación legal ni directa ni específicamente asignada para dejar sin efecto los actos de designación de nuevo. El CPCS únicamente tiene competencia directamente atribuida por el texto constitucional para designar las autoridades expresamente establecidas. Adicionalmente, y repite, el transitorio sí tuvo la competencia de cese anticipado de funciones de aquellas autoridades en cuya selección y o designación tenía participación directa o indirecta en virtud de una atribución expresa específica y temporal de competencias extraordinarias conferidas a dicho organismo de conformidad con el referéndum constitucional celebrado el 4 de febrero del 2018. Decisión, dice, sexto, A lo expuesto cabe agregar que la potestad de revisión de oficio por nulidad de pleno derecho inherente al régimen de autotutela de la administración pública tiene límites entre otras cosas en los asuntos que afecten al orden público. Componentes indiscutibles del orden público son los derechos subjetivos de rango constitucional y entre estos el de participación ciudadana. Entonces, ¿qué es lo que yo he tratado de explicar? que el derecho de participación tiene un grado de derecho constitucional superior y de inmediato cumplimiento. El artículo 95, ¿qué dice? Las ciudadanas y ciudadanos en forma individual y colectiva participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad y de sus representantes. En un proceso permanente de construcción del poder ciudadano, la participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad. La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho. que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria. El derecho de participación ciudadana se ejerce entre otros mecanismos en el proceso, esto es muy importante, muy importante porque le dice clarito, a ver, ¿cuál es el derecho de participación? se ejerce entre otros mecanismos en el proceso de selección de autoridades de los órganos que enuncia la constitución, artículo 208, numerales 10, 11, 12, en concordancia con los artículos 2, 10, 2, 13, 2, 36 de la misma constitución, a través de quién? De las comisiones de selección ciudadana, de los sistemas de veeduría e impugnación que prescribe la ley orgánica de participación ciudadana. Y sigue abundando, sigue abundando porque cuando dice del expuesto se desprende en el tercer numeral dice las administraciones públicas pueden declarar la nulidad de oficio, fíjense, de un acto administrativo mediante el ejercicio de la potestad de revisión, como lo que se hizo aquí, únicamente cuando existan causas de nulidad no convalidables y bajo las condiciones y límites de dicha facultad y conforme a las competencias que el ordenamiento jurídico confieran al respectivo organismo. De estos textos resulta evidente que el Consejo en la expedición de los actos de designación de autoridades sea a través de las comisiones de selección ciudadana en determinadas designaciones o en forma directa ejerciendo la veduría e impugnación en los casos de ternas propuestas por el Ejecutivo garantiza institucionalmente el derecho constitucional de participación ciudadana. abunda y dice lo siguiente están excluidos de la potestad de revisión fíjense están excluidos de la potestad de revisión atribuida a la administración pública pues si la ley atribuyera competencia al órgano administrativo para que en forma unilateral pueda declarar los nulos e ineficaces ¿qué pasaría? vaciaría de contenido al derecho de participación ejercido lo que significaría una contradicción con el rol de garante de la que la constitución le asigna tema o sea no sé si no yo estoy entendiendo mal pero está clarito lo que está diciendo si hubiese sido buen estudiante de derecho si me si le entiendo ¿ah? y por tanto por eso me he desgañitado tratando de explicarles qué es lo que estamos haciendo qué es lo que estamos anulando todo el documento todo el documento es una invocación a lo que nosotros debemos hacer mire es decir que la competencia constitucional del consejo de designar autoridades observando estrictamente el respectivo proceso de selección que culmina con la posesión ante la asamblea tiene su contrapartida lógica en la competencia también constitucional de destituir a dichas autoridades únicamente a través de quién del juicio político en eso o sea tenemos razón no es cierto sólo a través del juicio político se podría destituir corresponde al CPC proceder el encargo del puesto de defensor del pueblo dice cuya ausencia definitiva se hubiese producido por causa distinta esto estaba hablando del defensor del pueblo en el cual justifica y le dice que no le pueden como ustedes han visto todo el documento dice ustedes no le pueden remover así de simple y por eso se quedó las resoluciones aprobadas por el pleno dentro de la dentro de los procedimientos de designación de autoridades se encuentran regulados expresamente por la constitución y la ley sin que pueda expresarse a ellas la potestad revisora de oficio previsto por el COA miren repito sin que pueda extender a ellas la potestad revisora de oficio si previstas por el COA en virtud de los principios de seguridad jurídica juridicidad e interdicción de la arbitrariedad y sexto en la expedición de los actos de designación de autoridades a través de las comisiones ciudadanas o en forma directa ejerciendo la abeduría e impugnación en los casos de eternas propuestas por el ejecutivo el consejo de participación garantiza institucionalmente el derecho constitucional de participación ciudadana repite y abunda sobre lo que les he dicho en virtud de los actos de designación de autoridades del consejo emite garantizado institucionalmente el ejercicio del derecho constitucional de participación ciudadana que integre los de en público están excluidos de la potestad de revisión atribuida a la administración pública pues una declaratoria unilateral de nulidad o ineficiencia o ineficacia vaciaría del contenido al derecho de participación repite esta parte el documento que por si acaso ni siquiera estuvimos aquí si y al final da un pronunciamiento este documento de la procuraduría pronunciamiento está en la última página de lo cual yo tomo la parte más sustantiva que lo pueden ustedes leer tranquilamente y analizar el consejo de participación ciudadana en los procedimientos de designación de autoridades temporales o definitivas se encuentra regulados por los artículos 55 72 y 73 de la ley orgánica de participación ciudadana sin que exista repite habilitación expresa que le atribuya a ese órgano colegiado competencia para revisar las designaciones efectuadas al amparo del artículo 132 del COA en observancia de los principios de seguridad jurídica y nuevamente mención de igual manera se concluye que la potestad revisora de oficio de los actos administrativos por nulidad de pleno derecho está atribuida en forma genérica a la administración pública punto y coma han puesto solo coma es punto y coma pero coma en razón de la materia el consejo de participación ciudadana y control social carece de competencia de acuerdo a los artículos cincuenta y cinco setenta y dos y setenta y tres de la ley orgánica del consejo de participación ciudadana y control social cuando se trata de los actos de designación de autoridades que fueron realizados a través de un proceso en que la ciudadanía ejerció su derecho de participación del cual el consejo de participación ciudadana es el garante para terminar en la en el último renglón dice el presente pronunciamiento deberá ser entendido en su integridad y se limita a la miren lo que dice aquí y se limita a la inteligencia y aplicación general de normas jurídicas siendo de exclusiva responsabilidad de la entidad consultante su aplicación a casos institucionales específicos es decir si es que ustedes no entienden no es mi culpa dice la procuraduría general del estado en su última frase eso es lapidario no al menos para mí señor presidente yo también había pedido de que habiendo tenido nosotros nosotros este porque nos llegó tuvimos que sacarlo debido al oficio que vino desde la asamblea y que aquí en el pleno yo también aclaré que no debíamos todavía tratar y no debíamos tratarlo porque no venía directamente del presidente de la asamblea que pueden decir ah no si es que es alguien importante no señor tratábamos si era una comunicación oficial de presidenta a presidenta a presidente ahí sí pero lo trataron en contra de lo que nosotros opinábamos la resolución de la sala multicompetente de santo domingo que en definitiva anulaba anulaba lo resuelto por el juez lindao y el juez lindao que hizo le dio una acción constitucional que puede ser exagerada que unos pueden decir que es ilegal pero mientras estuvo vigente fue legal porque si no haríamos cada quien lo que nos da la regalada digo yo entonces aunque no me guste aunque yo crea que el juez lindao o cualquier otro sea un ignorante sin embargo eso está vigente o estuvo vigente y eso es lo que la sala multicompetente deslegitimó con su decisión y después en dos páginas y medio facilitas de leer en dos páginas y medio las cuales esta es la copia que me dieron aquí está tiene menos subrayados que la mía que tengo que saqué copia inicialmente tiene menos subrayados pero lo principal cuando explica respecto dice mire a la aclaración solicitada por el abogado lindao que como se nota con anterioridad como se anota anteriormente no es una sentencia la que emitió en forma mayoritaria este tribunal sino un autor resolutivo que era lo que yo decía por favor esperemos a que esto sea definitivo se consolide no es cierto y y ya está en firme así ya ya van en derecho perdón no me acordaba del término y está en firme ¿cuándo estuvo en firme? cuando después de tres días no hubo nadie que haya puesto un pedido por ejemplo de nulidad que corrió ¿cuándo? los abogados es plazo y término no ¿cuándo es plazo y término? señor doctor disculpe la cuestión los plazos son todos los días los términos sin sábado ni domingo sin sábado ni domingo entonces era término lunes martes miércoles el jueves ya era una decisión en firme en ese rato debimos haber tratado nosotros no sé por qué lo tratamos con una desesperación con una urgencia cuando no era necesario porque yo en mi lógica digo pero si tenían los cuatro votos ¿para qué nos hacemos problema? en paz podían haber resuelto lo mismo yo igualmente me hubiese opuesto yo igualmente hubiese presentado ese recurso ante la ante la corte o ante el juez pero yo sí creo que sí debemos analizar con particular interés qué decía el documento porque así como hice este que seguramente me había leído una vez diez veces por lo bajo así mismo este sí y al principio como no soy abogado como usted mismo nos dijo aquí en el pleno como no soy abogado tengo que leer bien pues y entender y hasta llamarles a mis amigos abogados decirle qué significa esta cosa que dice el documento porque créanme que para yo venir a discutir aquí en el pleno yo vengo leyendo y leyendo un montón de veces entonces ahí sí me duele a mí cuando me cuando me dicen que soy ignorante en algo sí pero posiblemente el día anterior el día en que vengo acá ya no soy ignorante así de concreto entonces en ese auto de nulidad del 17 de febrero y después que pasó a ser a estar en vigencia si fue el día sábado 11, 12, 13, 14 a partir del 14 de marzo ahí sí y dice que cosas como esta dice el tribunal de mayoría declaró la nulidad procesal de todo lo actuado por el juez Lindau no todo lo actuado por el consejo anterior y sigue no de las actuaciones administrativas adoptadas por el consejo de participación ciudadana y control social y de sus consejeros en el ejercicio del cargo y sus funciones específicas porque ese no fue el objeto de la garantía jurisdiccional tanto más que aquellas son situaciones jurídicas consolidadas las cuales usted nos podría dar una clase de qué significa situaciones jurídicas consolidadas y yo de una forma grosera aquí les puse un ejemplo les dije si a mí como médico me despiden del hospital carlos andrade marín como cirujano si la autoridad me despide yo apelo el juez me da la razón yo regreso y paso 15 días o paso un mes operando vesículas estómagos hígados hernias apéndices etcétera y además haciendo actos administrativos y además viendo pacientes todos los días en consulta resulta ser que el IES apela y el juez le da la razón al IES y me vota ¿qué haríamos con todas las cirugías que he hecho? con todas las acciones administrativas y todo ¿qué? tengo que retrotraer le voy y le pongo de nuevo la vesícula le voy y le pongo de nuevo el apéndice no hay cómo eso se llama situaciones jurídicas consolidadas eso precisamente no hay cómo retrotraer eso no hay cómo retrotraer y nos pusieron ejemplos estimados compañeros consejeros como a niños nos dieron el ejemplo de la corte constitucional cuando si de la corte constitucional en el proceso perdón de la corte nacional de la corte nacional tienes razón compañero nos puso el ejemplo y nos dicen miren cuando les despedimos cuando les despedimos a ellos entraron los reemplazos ellos actuaron durante ese periodo y aunque después les dimos la razón a los jueces todo lo actuado por esos reemplazos es totalmente legal son acciones consolidadas no podemos retrotraer y decir todo lo que hicieron esos jueces no sirve no hay cómo y también nos hasta nos pusieron una definición de la corte de Costa Rica aquí y nos pusieron también una parte del texto de la Procuraduría General del Estado nos pusieron aquí y nos ponen oficio 405 del 19 de diciembre de 2022 en la parte pertinente el Consejo de Participación Ciudadana Control Social no puede a través de la aplicación de la figura de la autotutela administrativa recogida en el código orgánico administrativo o ninguna otra figura legal revisar los actos administrativos aprobados dentro de los procesos de designación de autoridades sean estas designaciones temporales o definitivas esto para asegurar el principio de seguridad jurídica de situaciones jurídicas consolidadas y la responsabilidad que la constitución ordena al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social como institución respecto a sus decisiones que más les puedo decir estimados colegas consejeros sino que yo he tratado de que todos nosotros conozcamos estos textos que analicemos con cabeza fría lo que estamos haciendo porque también esto puede ser un mal precedente para el futuro no puedo decir vea créanme no simplemente decirles yo no tengo ningún interés de que venga tal señor o de posesionarle a un señor como superintendente de bancos yo si no tengo ningún interés de poner a ninguna autoridad tengo el interés del país tengo el interés de que la persona que venga sea lo más honesta posible porque estamos no solo tenemos el problema de la delincuencia en el país tenemos también esas delincuentes de cuello blanco no debería llamarse así solo deberían llamarse delincuentes delincuentes en la administración pública que realmente le destruyen le caotizan a nuestra sociedad por eso yo quisiera que ustedes analicen lo que hemos hecho yo sé que pueden hacer mayoría pero la mayoría no es para atropellar la mayoría no es para irrespetar la constitución las leyes los reglamentos los estatutos la mayoría se hace para respetar eso más bien para hacerlo para decir yo tengo la posibilidad de hacer respetar eso si no lo hacemos pues ojalá que la conciencia algún rato nos despierte o no nos deje dormir pero yo al menos voy a dormir como un angelito porque tengo la conciencia tranquila es mi palabra compañero conciencia conciencia